¿Qué es el permiso de ayer? ¿Qué es el permiso de ayer? Muchas gracias a todos por haber venido. Y bueno, me imagino que todos más o menos tienen la idea de por qué estamos aquí sentados. Este es el último punto de lo que sería la península ibérica dentro del recorrido que estamos realizando. Y como estamos en un espacio público y normalmente se nos suma gente y estamos en un lugar bastante público donde hay mucho turista, voy a tratar para los que están aquí de pie y a lo mejor no lo han escuchado, no han seguido bien el camino que estamos realizando, explicar un poco por qué estamos haciendo esto, cuál es el sentido y hacia dónde vamos con todo esto. Lo cual me va a costar bastante resumir. Y si alguien se acerca a la mitad de la charla, traten de decirle que no estamos tan locos, porque en cuanto vaya avanzando la charla va a ser cada vez más esquizofrenia. Entonces voy a tratar de hacerlo lo más sutil posible, para que realmente podamos anclar aquí en la tierra con los pies firmes, aunque es muy complicado. Bueno, ¿cuántas personas no saben nada sobre la espiral y por qué estamos aquí hoy reunidos? Bueno, de todas formas, como vemos picando en cada plaza, que es lo que estamos haciendo, es sobre todo para que más o menos mantengamos la misma frecuencia y entendimiento de hacia dónde vamos con todo esto. Porque algunas personas me vienen siguiendo ya desde hace tiempo, pero por otro tipo de informaciones o lo que sea. Y entonces lo que me gustaría también es que sepamos hacia dónde apuntamos con esto que estamos haciendo, cuáles son los objetivos más físicos, no tan etéricos, de lo que estamos haciendo, para que le podamos dar un sentido realmente a esta espiral y a este viaje que estamos realizando por Europa en estos dos meses. Entonces, para el que no sabe nada de nada de nada, búsquelo en internet. Porque es muy largo, es muy largo, sí, es bastante complicado, es muy largo, de cómo llegamos hasta aquí hoy. Pero en resumidas cuentas, lo que estamos haciendo es algo que nació en el 2012, básicamente, que es un viaje de concientización. Es un viaje que surgió, en realidad, por una idea en noviembre del 2011, a través de un encuentro que realizamos, que era el 11-11-11, en el cual teníamos como objetivo tratar de tomar conciencia de nuestro rol aquí, de volver a recordar nuestro rol como humanidad dentro del planeta Tierra. Entonces, en esta información que fuimos recibiendo, que fuimos entendiendo en el 2011, nos pusimos a realizar un viaje durante el 2012, un viaje que empezó en Montserrat el 7 de febrero del 2012, y que tenía como objetivo empezar a reconectar y buscar los puntos de la Tierra por donde la humanidad en la historia había buscado los puntos donde la información del universo descendía sobre el planeta. Esto era algo muy natural, muy normal en todas las civilizaciones, y lo estamos tratando de recuperar debido a que hemos perdido la conexión con esos puntos. Esos puntos naturales, que son montañas, lagos, ríos, volcanes, esos puntos estratégicos, son en sí los centros donde se recibió la información para crear las civilizaciones. Las civilizaciones antiguas que hoy conocemos, han sido fundadas debido a la información que se canalizaba en esos puntos que se recibía de la misma naturaleza, de la biología de la naturaleza. Entonces, se construyeron templos, pirámides, monolitos, con el objetivo de poder plasmar en la materia esa información que descendía desde el cielo aquí a la Tierra. Pero hubo un momento hace mucho tiempo que nos desconectamos del propósito, que nos desconectamos por una cuestión totalmente natural de la galaxia, en que el planeta se va moviendo con el Sol por diferentes puntos, y de repente la frecuencia alta que nos llegaba hace 24.000 años a la Tierra ya no nos estaba llegando. Y como no nos llegaba, no podíamos ver con claridad las cosas y nos empezamos a desconectar. En pocas palabras, la Tierra se fue a dormir, y por lo tanto todo el organismo de la Tierra se fue a dormir. La cuestión es que nosotros, los humanos, somos los organismos que creó la Tierra para hacerse consciente de su proceso de evolución. Ustedes son conscientes de su proceso de evolución, espero, algunos, ¿sí? Estamos en vías de tomar conciencia de cuál es nuestro proceso interno de evolución. La Tierra también está en un proceso de reconocimiento, de evolución, de trascendencia de sí misma, y lo que para nosotros son las neuronas, que son los puntos de nuestro cuerpo que nos permiten tomar conciencia de ello, en la Tierra son los humanos, y los humanos se desconectaron de la Tierra. Y no está mal que nos hayamos desconectado de la Tierra, estuvo bien porque fue una experiencia para nosotros, una experiencia para la Tierra, está perfecto, la Tierra sigue evolucionando, le da igual que hayamos tardado más o menos en darnos cuenta de algo. Pero lo que sí pasa es que hace 100 años la Tierra empezó a despertar muy fuerte. Y empezó a despertar, me refiero a que la vibración de la Tierra empezó a cambiar, empezó a elevarse, y al elevarse la frecuencia de la Tierra, muchos empezamos también a despertar en conjunto con la Tierra. El problema es que la humanidad durante unos 3.000 a 5.000 años empezó a crear una civilización totalmente desconectada. Y hoy, los resultados de esa civilización hacen que nos cueste poder trascender otra vez hacia la conexión. Entonces, en todo el viaje que hicimos en el 2012 buscando la historia de la humanidad, los puntos estratégicos de toda esa conexión de la humanidad, nos fuimos dando cuenta de que la Tierra lo que nos estaba comunicando es que nosotros los humanos somos la herramienta por la cual somos los seres por la cual la Tierra puede trascender conscientemente en su proceso de evolución. Y que la herramienta que el humano tiene para lograr este objetivo es la sociedad. Por lo tanto, la sociedad era fundamental dentro del proceso de iluminación de la Tierra. No tenemos que volver al campo sino transformar la sociedad acorde a lo que la Tierra necesita. Eso era fundamental. Pero como hace 5, 4 mil años nos desconectamos del propósito de la sociedad, entonces, hoy estamos viendo los resultados de un sistema que está totalmente desconectado. Y no está mal. Es natural. ¿Qué estamos haciendo aquí? Tratando de recordar y tomar conciencia de dónde nos desconectamos para empezar a conectarnos de nuevo. Pero naturalmente, tranquilamente, sin criticar a nadie. ¿Por qué esto? Porque nosotros en la Tierra somos un organismo vivo. La Tierra es un organismo vivo. Y si la Tierra es un ser vivo, desde lejos, podemos compararlo con cualquiera de nosotros. Ustedes, cualquiera de sus cuerpos, es una Tierra. Y si se acercan mucho, 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 cada glóbulo, célula, neurona, es un ser vivo individual que conforma el gran cuerpo biológico que es su cuerpo físico. Esto que implica que cada uno de ustedes es un organismo más dentro de un gran organismo vivo que es la Tierra. Y que si nosotros empezamos a desconectarnos del propósito, lo que sucede es que la Tierra se desconecta de su propósito también. Puede seguir evolucionando, pero lo va a hacer inconscientemente. Y nosotros estamos aquí para concientizar el proceso. Entonces, lo que nos sucede, lo que le sucede a la Tierra es exactamente lo mismo que nos sucede a nosotros cuando una célula de nuestro cuerpo pierde el sentido y empieza a colapsar o tomar la energía de todas las otras células a su alrededor. Cuando empieza a pasar esto, se pierde la conexión, se pierde el sentido de esa célula, le hace a las otras células perder el sentido también y genera una especie de apelmazamiento innecesario que genera una distorsión en el cuerpo físico. Esto nosotros lo llamamos enfermedad. Y en muchos casos, esto, muy literalmente, lo conocemos como cáncer. Una célula que empieza a devorar las otras porque se olvida cuál era su propósito. Eso se llama también para nosotros capitalismo o globalización. Sin embargo, la globalización no está tan mal, pero, como está desconectada, nos hace daño. Entonces, si lo vemos como un organismo vivo, todo lo que vivimos hoy en día, aquí y ahora, es solo una especie de enfermedad desconectada de una célula que en realidad era pura y divina. ¿A qué me refiero con esto? A que cada vez que ustedes se enferman, no tienen que empezar a pensar en la enfermedad como el conflicto, sino comenzar a pensar en la enfermedad como la amiga que me está diciendo que hubo un conflicto y que no lo pude trascender. Entonces, empiezo, desde este punto de vista, a observar que la enfermedad solo me está anunciando que debo empezar a cambiar algo que hace mucho tiempo no me estoy permitiendo cambiar. Por eso, cuando, normalmente, como estamos un poco más desconectados, vamos al médico y queremos una pastilla para que nos cure la enfermedad y que esto se termine porque esto es malo, porque nos enseñaron que todo está mal o bien, mal o bien. Y al universo le da totalmente igual eso. Entonces, no hay mal o bien, sino procesos diferentes. Pero hay procesos que cuando duran mucho tiempo se convierten en un estorbo y por lo tanto en una enfermedad. Entonces, cuando podamos ver esto, vamos a ver que la enfermedad nos está diciendo que tenemos que volver al origen de dónde empezó esto. Para verlo energéticamente, cuando una energía empieza a tener ese conflicto es porque se genera un trauma, algo que no pude procesar, que no entendí, no comprendí, entonces la energía no ingresa correctamente a mi cuerpo. La repelo. Cuando la repelo, la energía entra distorsionada a mi campo energético. Mi campo energético lo manda a los chakras, que son los centros, las ruedas energéticas del cuerpo. Se distorsionan frecuencialmente, le envían un mensaje equivocado a las glándulas. Las glándulas agregan hormonas equivocadamente y las hormonas le dicen a las células lo que tienen que hacer y de repente, pum, nos enfermamos. Y esto puede llevar años y tiempo. Entonces, cuando nos enfermamos decimos, me enfermé, pero en realidad me enfermé hace mucho tiempo. Por esto mismo, cuando estábamos viajando por la Tierra, lo que nos decía es, hoy tienen un conflicto, pero su conflicto no es la crisis económica, no es los políticos que tenemos, no es los militares, no es ese el conflicto. Este es el resultado de un conflicto que no logramos trascender o integrar hace mucho más tiempo. entonces, lo que tenemos que empezar a ver es a todo el sistema actual como una colaboración a darnos cuenta de que algo está fallando, de que esto es un problema y le tengo que preguntar al sistema dónde se originó para poder colaborar con la sanación y así la trascendencia hacia el futuro. De esta forma, cuando empezamos a verlo de esta manera, la Tierra nos fue diciendo busquen en la historia los puntos que crearon la sociedad que hoy tienen en la Tierra y hoy si vemos el presente y estamos pensando en querer colaborar y transformar a la humanidad en relación a la Tierra, alinearnos otra vez con el proceso evolutivo de la Tierra, con el espíritu de la Tierra, lo tenemos que hacer en la naturaleza pero trayéndolo a la sociedad. La sociedad es la herramienta por la cual el humano ilumina la Tierra. Por lo tanto, si todos nos vamos a la naturaleza a activar la naturaleza, la naturaleza nos va a decir ¿y qué? Si ya lo estoy haciendo yo. O sea, lo que no está conectado es la sociedad. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ir a la naturaleza, tomar la información y luego venir y plasmarlo aquí, en el centro de una ciudad. Porque si no se plasma aquí, no se ancla en nuestra sociedad y por lo tanto siempre nos vamos a estar quejando a la sociedad y vamos a decir abajo de un árbol me siento mejor. Claro, normal. Si ya está conectado el árbol. Entonces, ¿cuál es nuestro reto? Conectar la sociedad. Reconectar la sociedad. Pero no la podemos reconectar a las patadas. ¿Y esto qué significa? No podemos ir criticando la enfermedad que es nuestra amiga la que nos dice hay un problema. Entonces, observando esto vamos a ver que la política, la economía, la educación y todos los conflictos que tenemos hoy en realidad son un resultado de la incapacidad individual o social de haber trascendido una historia. no pudimos integrar una historia y hoy genéticamente o energéticamente la estamos sosteniendo. Por esto mismo para poder lograr con este cambio tenemos que ir al origen de lo que hoy es nuestra sociedad y hoy nuestra sociedad es la globalización. La globalización que conecta todo el planeta Tierra más o menos con los mismos sistemas algunos difieren pero todos tenemos más o menos una misma esencia. La cuestión es que teníamos que pensar si lo que tenemos que sanar es el hoy el presente para poder trascender a un futuro más conectado en relación a la Tierra mejor dicho al propósito del humano en la Tierra entonces teníamos que ir al origen de nuestro conflicto amarlo incondicionalmente abrazarlo entenderlo aceptarlo honrarlo y empezar a elevarle la vibración para que el presente empiece a transformarse y el futuro cambie. Esto nosotros cuando en el 2012 lo íbamos viendo alrededor del mundo obviamente la idea ahora está más formulada pero en ese momento era cualquier cosa no se entendía muy bien pero en síntesis la intención fue que en el 2013 armamos una fundación que se llama Fundación Arsayan que tiene el objetivo de colaborar con que todos podamos compartir el mensaje que ustedes también compartan sus mensajes que podamos colaborar con la trascendencia de la Tierra desde la verdad de cada uno que cada uno pueda compartir todo esto Arsayan significa aquellos que hablan al mundo por lo tanto los que toman conciencia del mensaje y lo transmiten el mensaje de la alineación con la Tierra y la cuestión de esta fundación como base es tratar de pasar de la ideología a la biología ¿por qué? porque la Tierra nos creó biológicamente y nos hizo conectarnos espiritualmente mediante la biología y cuando llegamos a un nivel espiritual muy alto y nos desconectamos hace unos 5 o 6 mil años de repente el espíritu se convirtió en idea y la idea se convirtió en un sistema y de repente se olvidó de que esa idea era para la biología era para la evolución entonces lo que estamos tratando de volver a hacer es descender ese espíritu trascender la ideología para volver a la biología y la co-creación del espíritu en la Tierra volver a co-crearlo a través de los sistemas pero la única forma de hacer que la ideología se transforme es pasándola a través del amor incondicional para que se co-cree pasando así hacia el amor incondicional ¿qué es el amor incondicional? porque cuando hablamos de amor incondicional nos ponemos todos muy cursis entonces empezamos ¡ay qué bonito! abrazándonos y todas esas cosas pero no tiene nada que ver ese amor incondicional el amor incondicional es en realidad permitirse a uno mismo transformarse de sí mismo y permitir a los otros transformarse libremente de mis lazos ¿sí? no sé si lo han puesto a prueba alguna vez es un poco complicado soltar a otra persona y dejar que se transforme como se le antoje ¿sí? y yo transformarme a mí mismo permitirme transformar a mí cuando hacemos esto amamos incondicionalmente porque nos permitimos transformarnos no nos estancamos ¿sí? entonces ¿qué significa? para poder transformar todo el sistema rígido que hizo que perdamos la conexión con el sistema de la tierra tenemos que transformarnos mediante el amor incondicional para que todo el sistema empiece flexiblemente y relajadamente a transformarse y para esto tenemos primero y principal volver al centro a la neutralidad y reconocer que los políticos los economistas los educadores los que sea que está ahí no es más un reflejo de lo que está en el interior y que si no cambio primero mi interior no cambia lo que está ahí afuera esto se lo vienen repitiendo creo que hace 150 años varias personas y algunos dos mil y pico ¿sí? pero no se terminan de entender muy bien ¿sí? ¿a qué se refiere esto? a que yo me tengo que permitir transformarme a mí mismo libremente no importa en qué da igual el método da igual lo que sea lo importante es que me transforme lo importante es que siempre haya un cambio una transformación el conflicto que tenemos hoy más que conflicto el apuro que tenemos hoy es que la tierra ya empezó con esto hace 150 años y entonces ahora de repente nos está cacheteando un poco para decir ¡hey! ya hay que hacer algo ¿sí? y hay que hacer algo es empezar a salir hacia afuera y cambiar el afuera ¿sí? porque la tierra ya está cambiando muy rápido entonces ¿qué sucede? cuando la tierra empieza a emanar su verdad de repente al emanar la verdad ya la gente no puede mentir es muy difícil mentir ¿sí? no sé si lo habrán notado con la gente que sale en la televisión de repente le sale la verdad así como ¡uy! no tenía que decir eso ¿sí? porque están cada vez más la vibración está cada vez más alta entonces es muy difícil ¿sí? todo se da cuenta muy rápido y demás bueno esto lo que está pasando con todo esto es una muestra de que empezamos a trascender hacia un nuevo tiempo pero que no podemos cambiar la forma si no nos desapegamos primero y liberamos e integramos y aceptamos a través del amor incondicional el origen de la forma actual por eso la tierra nos decía busquen el origen de la globalización y el origen de la globalización fue el momento en que a un señor se le ocurrió salir y buscar otra ruta para la India ¿sí? en ese momento desde aquí desde Iberia el colonialismo generó una conexión de Europa hacia el resto del mundo creo que me decían que no hoy hoy es el aniversario de la estatua de Colón ¿sí? así que vamos a tratar de girarlo y darlo vuelta un poco para que no mire tanto para aquel lado entonces ahora estamos todos conectados el colonialismo entonces fue la primer clave hubo otro colonialismo antes pero fue hace 20.000 años así que no cuenta este este de hoy el que el resultado de nuestra historia de hoy fue hace unos 500 años aproximadamente y empezó con la expansión de Europa hacia el resto del mundo pero no solo de Europa sino también sobre todo del sur de Europa España Portugal e Italia España salió impulsada gracias a la Inquisición hacia el resto del mundo entonces Inquisición y colonialismo fueron las dos claves y bases de la conexión de todo el planeta y del sistema de todo el planeta pero ¿qué sistema lanzaron hacia el resto del mundo? un sistema creado perfectamente por personas hace más de 3.000 años a través de la unión de muchos otros sistemas de Medio Oriente Asia, África y Europa que lo unificaron en uno de los imperios más importantes que han co-creado todo lo que hoy somos ¿sí? que es Roma entonces Roma unificó gran parte de diferentes sistemas sociales para crear un único sistema que fue espectacular para la época el problema fue que después de 500 600 años de Roma como cualquier imperio tienen que empezar a fracasar en algún momento ¿no? porque si todos se tienen que transformar los imperios se tienen que transformar también entonces cuando empezó a suceder esta transformación Roma se parte empieza a caer desaparece como imperio pero a un señor se le ocurrió decir que para que no caiga Roma teníamos que salir de la idea de Roma y pasar a la fe entonces de repente se utilizó el cristianismo para ponerlo en el gobierno de Roma y desde ese momento el cristianismo fue la fe que unió a Roma de nuevo un imperio que estaba por caer siguió trascendiendo 2000 años aproximadamente a partir del cristianismo no estaba mal porque ¿qué hizo el cristianismo y la inquisición? unirnos a todos en una misma fe entre comillas ¿sí? una misma fe en sí en una misma sintonía vamos a decirle más que fe una misma sintonía en diferentes partes del mundo esa sintonía nos dijo por ahí y esa es la que nos permite hoy compartir una idea semejante entre todos o sea que después de 500 años hay algo que agradecerle ¿sí? a la inquisición y al colonialismo y agradecerle de que si no hubiese sido por esa expansión hoy no estaríamos aquí en esta plaza hablando de esto ¿sí? todos reunidos de diferentes pueblos hablando la misma lengua o lo que sea ¿sí? como lo quieran decir entonces ¿qué sucedió? ese punto trágico en la historia también lo podemos ver neutralmente como el punto de conexión de la historia y hoy lo que tenemos es el resultado de una mala integración de ese proceso y como todavía hoy hay mucha gente dolida por el colonialismo y la inquisición ¿sí? mucha bruja quemada ¿sí? que hoy andan por aquí sentadas imagínate ¿sí? mucho hechicero también aborígenes lo que sea ¿sí? todos esos pueblos que en cierta forma fueron unidos a la fuerza hoy estamos unidos desde otro concepto gracias a justamente ese mismo hecho entonces ¿qué teníamos que hacer? observar que la historia nos decía en Roma y el Vaticano surgió un sistema y un imperio que se expandió a Italia que se expandió a Iberia de Iberia a América y de América al resto del mundo entonces Roma era el ejemplo de ese sistema que había surgido y que hoy no nos permite avanzar ¿por qué no nos permite avanzar? porque el sistema es perfecto pero para la era anterior ¿sí? el sistema romano es perfecto pero para la era de Pisces ahora ya estamos entrando en Acuario y el sistema es totalmente diferente entonces no es que el sistema este es malo y es oscuro es que ya no nos sirve ¿no? entonces como funcionó muy bien durante dos mil años hay gente que no lo puede soltar por eso a través del amor incondicional tenemos que enseñarles a soltarlo no podemos ir romper cabezas matar gente y luego ver si lo hacemos con amor incondicional ¿no? porque hay mucha gente que ha hecho eso a veces entonces no hay que ir en contra de nadie para poder transformar algo tenemos que unir integrar y ayudar en esa transformación hacerles tomar conciencia primero tomar la conciencia de nosotros porque es fundamental si no vamos mal ¿sí? entonces por eso estamos acá compartiéndola la cuestión es que entonces si la enfermedad de nuestro cuerpo es la amiga que nos dice en mi propio conflicto está mi propia solución significa que todo lo que yo tengo como conflicto es un reflejo de mi mismo y yo mismo lo puedo trascender por eso Roma también puede ser trascendida a través de su reflejo desde ahí que iniciamos este viaje que se llama Roma amor el reflejo de Roma es amor ¿sí? entonces ¿qué significa esto? que podremos trascender Roma a través del amor incondicional ¿y cómo hacemos esto? enviando amor incondicional desde el mundo haciendo el viaje inverso en espejo a América de América a Iberia de Iberia a Italia de Italia a Roma y el Vaticano Roma amor ¿sí? y lo vamos a hacer así entonces después de que después de que hicimos el viaje Harwitun el camino del norte al sur que fue conectar todos esos puntos de información uno de los mensajes que recibimos en el 2012 a lo largo de la tierra fue que para poder descender los nuevos sistemas que estaban en el norte y en el cielo debíamos abrir las puertas de la tierra hacia el sur por eso el camino del norte al sur que estábamos realizando por el planeta tierra el 21 de diciembre de 2012 un día que había mucho loco ¿sí? dando vuelta por ahí ¿sí? ese día que estábamos todos esperando algunos que vinieran a la época hippie los otros que vinieron a un asteroide y muriéramos todos juntos ¿sí? lo que sea nosotros nos fuimos a reír a la Antártida cada uno no sé lo que se le antoja ¿no? entonces nos fuimos a reír a la Antártida porque como es el lugar el continente más puro la intención era mantener la máxima pureza en el punto más puro conectados a toda la red ¿sí? entonces nos fuimos a la Antártida larga historia como llegamos pero llegamos a la Antártida a sostener esto y ahí recibimos un mensaje el mensaje que recibimos ahí era que para poder hacer que la luz descienda en la tierra y los sistemas del cielo puedan descender y plasmarse en la materia la energía del norte debía pasar al sur y la energía del sur al norte y para eso debíamos abrir las puertas pero para abrir las puertas debíamos desbloquear todos los puntos donde estaban esas puertas bloqueadas estaban todas cerradas ¿sí? desde la Inquisición y el colonialismo y para girar todas esas llaves había que ir a la llave maestra y esa llave maestra era la más grande que se había construido en el planeta Tierra y esa llave era el Vaticano el Vaticano fue construida y terminada de construir por Bernini con una forma que es una gran llave esa gran llave tiene muchísimo simbolismo en su interior pero sobre todo una gran llave la de Pedro que abre la puerta del cielo en la Tierra el conflicto estaba en que siempre la energía había sido desde ahí controlada desde el norte del planeta y nunca desde el sur por lo tanto debía girar la energía hacia el norte para realmente descender la frecuencia del cielo en la Tierra lo que se nos dijo es que la vieja madre iba a recibir el fruto de la nueva madre para poder girar la energía del norte al sur nunca entendimos muy bien esto pero nos habían dicho que en febrero de 2013 veríamos la luz caer y cuando veríamos la luz caer la llave giraría de norte a sur y de repente la verdad empezaría a salir hacia afuera y se empezarían a abrir las puertas del cielo en la Tierra no entendí nada lo dejé pasar y en febrero cae un rayo en el Vaticano el mismo día que renuncia el Papa cuando renuncia el Papa dijimos bueno ahora hay que ir a llevar la energía del sur y el universo fue antes y puso un Papa argentino entonces ya se nos adelantó pero igual vamos a hacerlo vamos a hablar de ahí entonces puso un Papa argentino después de 1300 años algo muy raro pasa en el Vaticano y de repente la energía del sur pasa a la energía del norte se empieza a girar la frecuencia empiezan a ver cambios muy grandes dentro del Vaticano y por lo tanto teníamos las puertas más abiertas para empezar a girar esa llave conscientemente y frecuencialmente estábamos listos entonces para iniciar el camino Roma-amor el camino Roma-amor era empezar en España para que tome conciencia la cabeza de la gran mujer que es Iberia esta gran mujer que es Europa que España tomara conciencia de esto movilizar esta conciencia por toda Iberia llevar esta conciencia hacia Italia y cuando lleguemos al centro en el Vaticano depositar toda la fuerza para empezar a girar esta llave de norte a sur frecuencialmente esta espiral tiene que ver esta espiral que es así la doble espiral es una espiral que en realidad en dos dimensiones la vemos así pero en tres dimensiones es así es decir es el ADN ¿si? el ADN ¿qué implica? el ADN de la Tierra y el ADN del cuerpo son los que tienen el potencial para cambiar toda la realidad que hay a nuestro alrededor entonces lo que hicimos fue tomar un punto principal que es Madrid que es el punto que en el cuerpo de la Gran Madre Europa representa la glándula pineal por lo tanto la que o nos duerme o nos despierta ¿si? entonces ir a Madrid para empezar a tomar conciencia del despertar y empezar a hacer toda la espiral por Iberia por toda la cabeza de esa Gran Madre pasar hacia Italia que es el brazo izquierdo de esa Gran Madre donde se recibe la energía y luego llegar aquí que es Roma y el Vaticano dentro de la geografía después miren un mapa y nublen mucho la vista para entenderlo ¿si? ya lo vamos a subir bien a internet para que lo puedan ver mejor ¿si? Iberia e Italia entonces teniendo en cuenta esta geografía dijimos vamos a hacer que tome conciencia y que se flexibilice la llave para girar de norte a sur a todo esto lo que teníamos que lograr era reconocer que si nosotros los humanos somos un reflejo de la tierra la sociedad es un reflejo del humano por lo tanto la sociedad el humano y la tierra somos todos organismos biológicos que tenemos los mismos órganos y glándulas entonces ¿de qué manera podemos cambiar una realidad interna o externa? a través de saber desde qué glándula es más importante generar un gran cambio frecuencial en nuestro cuerpo si vamos a tomar en cuenta nuestro cuerpo físico la glándula que nos colabora con la conexión con todo el cuerpo con el anclaje del espíritu en la materia es la glándula hipófisis la glándula hipófisis que está en el centro del cerebro está conectada para el que habla de energías con el chakra corona el chakra corona que está mitad afuera mitad adentro está conectada con la glándula hipófisis que es la glándula que controla todo el sistema hormonal dentro del cuerpo físico y por lo tanto el que regula prácticamente todo el cuerpo por lo tanto el espíritu ancla aquí y expresa todo a través de la glándula hipófisis la glándula hipófisis es el punto de conexión del espíritu en la materia por lo tanto en una sociedad ¿cuál es la glándula hipófisis? una iglesia una catedral un templo una mezquita una pirámide una piedra un dolmen un menir cualquiera de esas cosas que represente un punto de conexión del espíritu en la tierra es una glándula hipófisis debido a la inquisición hay glándulas hipófisis por todos lados están desparramadas por todo el planeta tierra pero si logramos cambiar el ordenador central el Vaticano entonces todas las otras también cambian su sintonía por eso lo que estábamos proponiendo es que dentro de la espiral empecemos a cambiar la sintonía de la hipófisis para que el mensaje del espíritu sea enviado desde la hipófisis hacia el resto del cuerpo social que es la ciudad por eso nos reunimos en la catedral en cada lugar que nos reunimos es una catedral una iglesia o una ermita no mezquita ni templo ni nada de eso porque estamos yendo al Vaticano cuando vayamos a la Meca vamos a ir a otros lados entonces por el momento nos toca esto entonces claro porque alguno me preguntaba por qué solamente esos templos porque vamos al Vaticano y entonces de qué manera lo podíamos hacer a esto cómo lo íbamos a lograr lo íbamos a lograr a través de la Sagrada Trinidad todos los seres humanos y el universo en sí se gestan a través de la Sagrada Trinidad la Sagrada Trinidad se puede llamar de muchas formas ahora la voy a nombrar de varias formas para que cada uno se quede con la que resuena varias formas de llamar la Sagrada Trinidad pero sobre todo son las formas por las cuales toda la cocreación se da en el universo por lo tanto si queremos transformar algo lo tenemos que hacer desde la Sagrada Trinidad si no no funciona esa Sagrada Trinidad el cristianismo lo conoce como Padre, Hijo y Espíritu Santo pero en realidad en la antigüedad se llamaba Padre, Madre, Hijo el Espíritu Santo vino después Padre, Madre, Hijo porque la gente no entendía cosas muy universales entonces lo hicieron como una familia Padre, Madre, Hijo pero en realidad nosotros lo conocemos como Espíritu Alma y Cuerpo que lo tenemos los tres en nosotros entonces ¿qué somos nosotros? un Espíritu que usa un alma para poder experimentar a través del cuerpo y el cuerpo que experimenta envía la integración al alma para que el alma le transmita la sabiduría al Espíritu es una simbiosis constante entre tres cuerpos Espíritu, Alma y Cuerpo también podemos conocerlos como sonido luz y forma que es otra forma más fácil en la antigüedad se utilizaba mucho el sonido para poner una conciencia que nos permita construir una verdad ¿esto qué era? los grandes sacerdotes eran arquitectos en el pasado porque lo que hacían era cantarles a las piedras para que las piedras les dijeran la conciencia con la cual debían ser construidas por eso los últimos grandes arquitectos que son los mazones en la historia construyeron las catedrales que más allá de ser cristianos o lo que sea son grandes máquinas de canalización de energía son nuestras pirámides del nuevo tiempo por eso cuando se meten en una catedral están también dentro de una pirámide una catedral vieja no una catedral moderna porque los mazones creo que no se dedican a eso me parece están en otros business entonces pero esa es una pirámide entonces canalizamos el espíritu a través de la pineal y empezamos a expresarlo más científicamente la Sagrada Trinidad es frecuencia energía y geometría por lo tanto lo que somos somos un conjunto de frecuencias que irradia una energía que constituye una geometría para ser experimentada con lo cual si hablamos de cambio social no podemos cambiar la forma si empezamos por la frecuencia normalmente cuando cambiamos la forma de un sistema lo que hacemos es romper una estructura pero se mantiene la energía y la frecuencia por eso mismo siempre que hacemos un cambio social lo que sucede es que repetimos el mismo patrón por más que la forma haya cambiado por eso estamos hoy en una democracia pero se siente como reino bueno aquí más pero es como como feudo la sensación es más o menos la misma pero hemos transformado un montón la sociedad entonces estamos bastante más adelante estamos más capacitados de poder trascender incluso esas formas pero para poder trascenderlas tenemos que volver al origen de ese conflicto a Roma y desde allí empezar a impulsar la frecuencia que va a cambiar la energía para que luego sutilmente cambie la forma no podemos cambiar la forma de golpe obviamente que cambiar la frecuencia es la parte más aburrida a lo mejor o no pero es la más lenta ¿por qué la más lenta? porque no se ve entonces todo el mundo como estamos acostumbrados a ver películas y queremos que todo pase en media hora empezamos a cantar y decimos ya va a cambiar ya va a cambiar bueno la cuestión es que la frecuencia cambia a través del sonido y la música por lo tanto los que son músicos tengan muy en cuenta que si toman conciencia de cómo emiten la música también van a estar cambiando la energía y la forma de la realidad y los que hablan también cuando ustedes hablan emiten una frecuencia que cambia también la realidad la energía por lo tanto lo que estamos compartiendo es en las catedrales reunirnos a cambiar la frecuencia a través del canto a través de la música en armonía conectándonos con el amor incondicional que todos los días nos están mandando América y el resto de la espiral en Iberia para impulsar todo esto ahora hacia Menorca y luego siguiendo la espiral por las diferentes ciudades de Italia hasta llegar al Vaticano entonces en esta espiral lo que vamos a hacer es impulsar justamente una frecuencia para que en los próximos cuatro años día a día y esto se lo digo como tarea día a día tienen que sostenerla porque si no la sostienen no sirve de nada esto que implica no significa que tengan que estar todos los días así sino que vayan sutilmente cuando van al banco a hacer la cola para pagar los impuestos hagan así ¿por qué? porque tenemos que conectar la sociedad entonces tenemos que ir a los lugares más oscuros a poner luz si no tiene ningún mérito ir a un lugar de luz a poner luz entonces tenemos que iluminar todos los sistemas por eso hay que poner la frecuencia en todos los lugares sutilmente con paciencia en los próximos cuatro años de 2014 al 2018 vamos a estar trabajando con el cambio frecuencial porque el sol lo está haciendo cada vez más fuerte en estos cuatro años del 2018 al 2024 un cambio energético que va a permitir un gran cambio de conciencia veamos qué pasa y del 2024 en adelante la forma empiezan a cambiar la forma de los sistemas por lo tanto les doy unos 70 80 años para ver los resultados ¿sí? relájense y gocen ¿sí? porque en realidad todo lo que estamos haciendo ahora es el primer paso y un impulso muy importante e interesante para todos los que van a venir después y recuerden que si están acá sentados escuchándome a mí es porque saben que van a volver ¿sí? así que nos vemos en el parvulario en la próxima ¿sí? a disfrutar lo que hicimos en esta por más que no nos acordemos que lo hicimos ¿sí? no importa ¿sí? hay que disfrutar el presente entonces lo que vamos a hacer hoy como hicimos en todos los otros sitios es impulsar la frecuencia para que realmente llegue al Vaticano y el Vaticano les comento ya está bastante abierto porque antes de empezar la espiral obviamente como estoy hablando siempre se necesita siempre que el otro esté en conciencia de lo que se va a trabajar y si vamos a tocarle la casa al Vaticano había que hablar con el Papa y decirle vamos a venir a cantar ¿sí? entonces lo que hice antes de empezar en Madrid la espiral el 18 de mayo los días previos concretamente el día anterior el 17 gracias para resumirlo gracias a un contacto que apareció y de repente llegó ahí esa misma mañana me llaman del Vaticano de la Secretaría de Estado para que vaya a explicarle que íbamos a hacer voy yo solo a explicar esto la espiral el cambio frecuencial el giro los mensajes bla 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 imagínense bueno se han dedicado dos mil años a esto lo van a entender me imagino entonces claro entonces llegué ahí se lo expliqué todo por suerte en el Vaticano solamente hay dos argentinos ¿sí? el Papa y otro y el otro fue el que me recibió ¿sí? con lo cual fue muy fácil hablar del mismo idioma le expliqué lo que estábamos haciendo entonces él me dijo que ese mismo día le iba a explicar al Papa lo que estábamos haciendo a los días cuando le pregunto si había algún problema de hacer esto en la Plaza San Pietro a las 7 de la tarde como en todos los encuentros que estamos haciendo yo había programado que a las 7 de la tarde haríamos el encuentro para no molestar durante el domingo él dice si esto lo van a hacer para ofrecerle lo que le quieren ofrecer al Vaticano y al Papa el único momento que el Papa va a estar en la plaza es a las 12 de mediodía en el Angelus así que vengan al Angelus a hacérselo al Papa así que están invitados a las 12 de mediodía a cantarles frecuencia al Papa y al Vaticano ¿sí? si alguien quiere ir vamos a ver qué pasa ¿sí? bueno la cuestión es que obviamente antes de empezar la espiral ya el último punto de la espiral estaba más abierto que el resto ¿sí? el Vaticano que parecía lo más rígido de todo dijeron vengan, vengan no hay ningún problema entonces genial estamos todos abiertos a recibir así que con los brazos abiertos impulsamos toda la frecuencia de aquí hacia el Vaticano y allí los que estemos presentes lo vamos a activar todo el día ya mañana va a estar lista la información de todo lo que vamos a hacer en el Vaticano que como ahora vamos a estar desde el mediodía vamos a empezar a las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde sin comer no, mentira agua nada más ¿qué día? ¿qué día? el domingo 15 de junio el domingo 15 de junio está atendido el 14 porque a la mañana es bien temprano ¿sí? y vamos a hacer cuantos más seamos mejor así llamamos la atención ¿sí? si alguien tiene una bandera argentina mejor porque así nos va a ver más fácil cuestiones de su nacionalidad entonces de esta forma vamos a llamar un poquito más la atención además de que vamos a estar cantando y saltando que también va a llamar la atención pero vamos a hacer unas ciertas unas ciertas cosas que ya están puestas en el blog para que las puedan tener para saber qué es lo que vamos a ir haciendo y ahí vamos a recibir la frecuencia que van a estar enviando y que hemos enviado desde cada catedral y qué es lo que vamos a hacer hoy desde aquí también lo que toca hoy desde aquí es alguien me va a decir la runa la runa entonces antes cuando fui a Roma uno de los importantes mensajes que tenía que ver con todo esto era darle una intención a cada ciudad esa intención se corresponde con las 24 runas que todo el mundo conoce como las runas nórdicas o runas vikingas pero que en realidad nacieron en Italia hace más de 3.000 4.000 años nacieron en Italia en el pueblo etrusco ¿sí? cuando los romanos conquistaron Italia y cuando los cristianos empezaron a ir cada vez más arriba las runas empezaron a ir cada vez más arriba hasta llegar a Noruega entonces todo el mundo los conoce como algo vikingo pero en realidad eran de Italia esos códigos son para descender la luz y reconectar el propósito ¿sí? de la divinidad en la tierra entonces justamente son 24 runas y también son justo 24 ciudades de la espiral entonces a cada ciudad le correspondía una runa con una intención esa intención es la que vamos impulsando a través de la frecuencia la intención de hoy la runa de hoy EOL corresponde a la protección sobre todo la protección divina es decir que desde Barcelona vamos a crear la protección divina para todo el camino y para que no nos metan en el calabozo en el Vaticano vamos a poner toda la intención de que todo salga perfecto entonces desde aquí es la protección divina ¿sí? esa es la intención que vamos a poner crear una gran capa de protección de toda la espiral de toda Europa pero una protección que no es protección hacia algo que me pueda atacar ¿sí? sino que es desde el corazón para estar firme en el yo soy ¿sí? no piensen que nos va a atacar alguien porque no nos va a atacar bueno, a veces pero relájense ¿sí? entonces eso es lo que vamos a hacer mantener el eje el centro en esta en esta en esta sintonía de lo que vamos a activar aquí entonces ¿cuál es la intención? aquí y ahora es que todos juntos vamos a rodear los cuencos para que los cuencos nos armonicen al principio en frecuencia vamos a estar todos alineados con los cuencos un momento nos vamos a alinear con esa frecuencia sostener la frecuencia respirando profundo y luego suavemente vamos a empezar a emitir nuestra frecuencia ¿cuál es nuestra frecuencia? vocales las vocales las vocales que les salgan en el momento que les salgan A, E, I o U cualquiera ¿sí? esas vocales son las frecuencias primordiales por las cuales se expresa el espíritu en la materia entonces lo que hacemos es expresar esta frecuencia cada vez más alto cada vez más alto más hacia arriba generando un vórtice de energía una cúpula de protección que vamos a ir enviando recuerden protección divina esta frecuencia hacia todos los muros de justamente aquí tenemos Roma ¿sí? bastante ¿sí? entonces hacia todo lo que es la catedral los muros ¿y por qué los muros? como dije antes las piedras son los primeros seres vivos entre comillas de la tierra que captan la información del universo es decir son los ordenadores más viejos ¿sí? entonces lo que hacemos nosotros es mandarle una nueva programación para que la información quede grabada ahí y se empiece a elevar la frecuencia lo que vamos a hacer aquí entonces es alinearnos frecuencialmente empezar a elevar la frecuencia cada vez más alto con cada vez más fuerza más hacia arriba ¿sí? como lo sientan sentados o de pie luego nos vamos a poner todos de pie porque vamos a tener que movilizar bien hacia arriba toda la espiral porque la vamos a lanzar hacia las otras ciudades del del a las otras ciudades ¿sí? algunas cosas las voy a guiar pero el resto no entonces déjense fluir sobre todo fluyan cada uno de ustedes en su interior sabe que tiene que hacer lo importante es que estemos en sintonía pero después si a alguien se le ocurre bailar o lo que sea igual vamos a movernos ¿sí? porque la única forma de anclar la frecuencia es a través del cuerpo entonces vamos a anclarlo con el cuerpo físico al final cantando algunas canciones que van a ir surgiendo para impulsar toda esta frecuencia hacia el resto de las ciudades y al Vaticano directamente eso es la máxima intención que vamos a poner aquí con este empuje con esta fuerza que vamos a impulsar desde la espiral en Barcelona ¿me olvido de algo? sí luego pero igual luego lo digo no conocí a alguien entonces bueno ¿algo más? ¿alguna pregunta? ¿cuál es el chakra de la célula? ¿chakra? la región no, la región la región dentro del cuerpo físico la región que nos corresponde es la región que nos corresponde es el cerebelo ¿sí? es esta parte de aquí para que se ubiquen el rostro es Portugal por lo tanto aquí está Lisboa en la nariz ¿sí? ahí está Lisboa si pueden ver después la forma en un mapa van a ver que está justamente ahí adentro como un moco ahí está Lisboa luego está aquí Oporto Santiago Oviedo Bilbao ¿sí? y aquí atrás Barcelona entonces ¿qué es este punto? es el cerebelo y también punto de conexión con la médula espinal y conexión con el resto del cuerpo para que la información de lo que veo y percibo pueda ingresar a mi cuerpo es el equilibrio de la visión ¿sí? eso es lo que el punto que estaríamos activando aquí geográficamente el punto de la visión desde donde vamos a proteger toda la conciencia para que el mensaje llegue directo al Vaticano a través de la frecuencia de nuestra voz desde el fluir ¿sí? ¿se entendió? todo lo que dije después lo escriben a ver que se acuerda bueno esto entonces recordemos es desde la fundación que armamos el propósito que tiene es colaborar con el cambio frecuencial para que en los próximos años podemos cambiar la energía y la conciencia de varias más personas para que luego podamos plasmar los sistemas biológicos acorde a la evolución de la tierra y si es biológico lo que implica es que son flexibles con lo cual no vamos a gestar sistemas estructurados sino sistemas que fluyan porque seguramente mis nietos van a venir a destruir todo lo que yo hice hoy seguro no destruirlo sino transformarlo en otra cosa así que hay que dejarlo bien abierto para que lo puedan hacer eso es una cuestión evolutiva siempre la trascendencia hacia un nuevo sistema acorde al tiempo que nos corresponde bueno y esto es lo que vamos a estar trabajando pero desde aquí entonces la intención es justamente esa protección eje de la visión hacia donde vamos ¿sí? y impulsar toda esta frecuencia hacia la catedral dejarla en los muros e impulsarla hacia el Vaticano a través de la espiral de Italia ¿alguna pregunta? uy sí después yo voy a ir diciendo a donde tenemos que ir mandando la frecuencia pero en dos días vamos a estar en Ciutadella ¿sí? porque la espiral empieza en Madrid hace así pasa por Barcelona y pasa por Menorca vamos a Ciutadella y ahí pasamos a Catania Brindisi Florencia Cagliari Nápoles Roma Vaticano ¿sí? esa es la espiral allí entonces ahí es donde vamos a pasar la espiral a impulsar la espiral ¿sí? ¿se entendió? ¿están todos de acuerdo? si alguien está de acuerdo que saque fotos ¿cuándo? el día 15 de julio es el día de la Santísima Trinidad está todo tan preparado yo ni lo pienso todo eso es como bueno hemos traído hojas de laurel para la corona de Roma hojas de laurel para la corona de Roma buenísimo para romano no se podría si es otra cosa diferente no me voy a meter en el tema bueno si están de acuerdo entonces muy lentamente tranquilamente y sutilmente ¿sí? vamos a tratar de estar todos a un metro y medio de los cuencos aproximadamente un poco más diría yo ¿sí? unos dos metros o tres alrededor todos los que están al fondo los que están aquí se pueden quedar ¿sí? porque ya están bastante ubicados los que están más atrás si quieren pasarse para mantener un equilibrio en el círculo ¿sí? hacia allá bueno entonces como les dije cuando se sientan ya cómodos después si se quieren relajar más se sientan como lo sientan ¿sí? vamos a dejarnos llevar por la frecuencia de los cuencos cierren los ojos van a cerrar los ojos van a permitirse sentir en el interior la frecuencia de los cuencos y cuando cada uno lo sienta y sienta todos los demás que empiezan también con el sonido empecemos a emanar el sonido que tengamos en el interior cualquiera que tengamos en el interior que empecemos a emanarlo a emanarlo hasta que lleguemos a un punto en que todos estemos en una misma frecuencia cuando toda la frecuencia se empiece a escuchar vamos a empezar con cada vez más fuerza a elevarlo ¿sí? hagan cánticos lo que sientan ¿sí? no hay ningún problema no emiten el que está al lado para decirlo ¿sí? no emiten el que está al lado déjense llevar por lo que ustedes sientan en cada momento elevamos toda esta frecuencia y en algunos momentos yo voy a ir diciendo cuando vamos a ir haciendo algo todos juntos pero mientras tanto hagan lo que ustedes sientan en relación a lo que les mueve los cuencos ¿vale? listo ahora todos los ruidos o cosas que pasen afuera son parte de la integración entonces los respiren y los elevan hacia lo más alto también ¿sí? no se sientan incomodados por todo lo que hay alrededor ¿sí? vamos a empezar a hacer esto afuera cada vez más por lo tanto tenemos que si realmente lo que estamos haciendo lo sentimos en el interior tenemos que integrar todo lo que está a nuestro alrededor ¿sí? y trascenderlo ¿vale? bueno cuando lo sientan nos relajamos cerramos los ojos ¿sí? 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 Gracias. 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 Desde quien no tiene que desconcentrarse ni soltar la energía nos vamos a dirigir todos a depositar con nuestras manos y suavemente con sonido en los muros de la catedral. No funciona. Vamos ahora, sin dejar la conexión que significa esta frecuencia, la llevamos a las paredes de la catedral. la dejamos ahí suavemente con nuestro sonido y cuando ya estén volvemos aquí para cerrar sin desconcentrarse mucho para recordar esto que creamos aquí es otra de las tantas activaciones que seguramente muchos de ustedes hacen en la ciudad en la naturaleza muchas de las cosas que estamos haciendo aquí no es para empezar algo sino para fortalecer cada vez más lo que cada uno de ustedes hace todo el tiempo esto que hicimos aquí es aprovechar todo lo que ustedes hacen siempre para empoderar algo con un propósito entonces lo que estamos haciendo aquí es solamente dar otra fortaleza otro sentido también a todo lo que hacemos a veces por separado cuando en el 2012 iniciamos Harwitun yo no tenía ni idea de para qué era porque yo seguía solo los pasos de algo que había pasado hace 10.000 años en la historia pero naturalmente muchas personas se adueñaron del nombre también en el sentido de que empezaron a armar grupos donde proponían actividades y hacían cosas y esa era la intención que todo lo que estamos haciendo aquí sea solo un impulso más para sostener todo lo que han hecho y seguirán haciendo cada uno de ustedes lo que estamos tratando de hacer es que no pase este tipo de cosas solo cuando yo vengo ¿sí? por un propósito específico sino que creemos grupos para que en red todos podamos compartir lo que todos están haciendo ¿sí? tal vez hay muchos de ustedes aquí que están haciendo muchos trabajos energéticos de conciencia muchas cosas y lo que estamos proponiendo es que ya sean canalizaciones mensajes historia geografía activaciones propuestas de meditación o lo que sea las podamos compartir en red ¿sí? que todo lo que ustedes hagan también lo sepamos todos la intención desde el 2012 de crear los grupos Harwitum alrededor del mundo los grupos del norte al sur de pasar la frecuencia del norte al sur tenían la intención los cuencos son claro los cuencos ya pero bueno es una anferta ahí habla rápido entonces la creación de de la creación de todos estos grupos y de que ustedes sigan creando estos grupos en cada pueblo en cada ciudad aquí está Harwitum Barcelona para el que quiera informarse en más cosas pero la intención de crear todos estos grupos es que desde el 2012 no lo cargamos toda la noche o sea que esto me lo rompiste entonces es que empecemos a crear estos grupos para que ustedes puedan compartir la información y que seguramente me escuchan mañana no me van a escuchar mañana descansa bueno por suerte me vienen regalando miel desde hace semanas ¿qué estaba diciendo? los grupos los grupos dale los grupos entonces ¿cuál es la intención de los grupos? de que ustedes compartan información compartan actividades lo que ustedes hagan también solos o con dos personas lo puedan publicar porque tal vez ustedes hacen algo que a lo mejor no les hace sentido aquí pero si les hace sentido a alguien en Venezuela por ejemplo ¿sí? entonces ¿cuál es la intención? empezar a tejer la red crear la red entre todos no solamente con la que uno, dos o tres dicen sino con lo que todos estamos gestando esa es la intención de Harwiton crear los caminantes que van a dar el mensaje de la transformación pero ese mensaje primero lo tenemos que asimilar nosotros por eso tenemos un largo camino de activación de nuestro propio cuerpo y aprovechar este tipo de encuentros para alinearnos con ese propósito individual dentro del colectivo lo que estamos haciendo aquí ahora es poner una frecuencia en un espacio que se debe sostener y mantener ¿a qué me refiero con esto? a que les voy a dar una tarea acá hay mucha gente así que espero que alguno la haga como mínimo tres personas todos los días a las 7 de la tarde hasta el 15 de junio tienen que venir dentro o fuera de la catedral a sostener esta frecuencia que fuimos a poner recién ahí con el sonido con las manos y como lo sientan de la manera que ustedes lo sientan depositar toda la frecuencia ahí contra la pared esto tiene como intención sostener físicamente espíritu, alma y cuerpo lo que estamos activando si no, no tiene ningún sentido porque se queda en el plano etérico si se queda en el plano etérico da igual porque estamos acá entonces tenemos que bajarlo a nuestro cuerpo en nuestra responsabilidad de persona por eso vamos a estar colaborando para que esto se ancle así que tres personas no importa que se pongan de acuerdo ya son muchos algunos de ahí otro de ahí y otro de ahí que ni se conocen vendrán y se pondrán en sintonía eso es lo fundamental están todos invitados al Vaticano espero verlos por ahí porque hay que mover bastante entonces nos vemos por ahí y los invito a seguir sumándose a todo lo que vamos a seguir haciendo les recuerdo que estos son los primeros pasos de una transformación frecuencial para el trabajo de la fundación que hemos creado en Argentina que es para la transformación social acorde a la biología de la tierra y acorde a los sistemas de lo que cada portal de la tierra nos está indicando pero no lo podemos hacer nosotros solos lo vamos a hacer en conjunto por eso todo lo que tengan para compartir lo comentan en los grupos Harbitum lo pasen a información y siempre va a haber alguien que lo use lo archive y después tenga sentido muchas de las cosas que estén haciendo ahora no van a tener sentido hasta dentro de 150 años así que disfruten de ser locos con alegría y felicidad que es la única forma de poder hacer esto aquí bueno no tengo mucho más para decir creo simplemente que sostengan todo esto sostén aquí físicamente compartirles también que los que estamos aquí los que estamos viajando hemos dejado de hacer un montón de cosas lo que llaman vida humana para hacer todo esto yo por el momento la intención que he tenido es dejar de hacer todos los talleres para empezar a dedicarme solamente a esto entonces como siempre todo lo que estamos haciendo como Harbitum también que fue el camino del norte al sur lo hemos sostenido gracias al apoyo de todas las personas emocional álmica y físicamente para el que no conoce el camino el camino era un camino alrededor de 40 países y es muy difícil llegar a 40 países en solo 6 meses y si no hubiese sido por la colaboración de todas las personas que confiaron en el camino no se hubiese realizado y hoy un montón de cosas no las podríamos estar haciendo si no fuese por eso así que les agradezco porque de aquí de España hubo muchas personas que colaboraron para sostener ese camino y ahora con todos los proyectos que tenemos que van a salir más adelante en la página los vamos a ir poniendo también los que lo sientan así los invito a colaborar tanto espiritual álmica o físicamente nosotros dentro de esto que estamos haciendo para sostener el camino hemos puesto toda esta información en libros y demás que lo hemos puesto en un pendrive que es muy ¿cómo se dice aquí? muy chiquito pequeño pero adentro hay un montón de cosas que la intención es compartirles esa información que ustedes la puedan divulgar esa información y que a nosotros ustedes adquiriendolo nos pueden ayudar a poder seguir hasta el Vaticano y lo que viene después que son muchas cosas entonces les agradezco por eso por todo lo que han muchos de aquí colaborado desde el año 2012 y bueno a todos los que en algún momento nos colaborarán para seguir haciendo todo esto en las plazas afuera que es donde si algún día tengo un buen micrófono podré tranquilamente seguir comunicando bueno gracias por estar aquí gracias por compartir esto muchas gracias por estar dando esta intención de abrir esta atención gracias gracias aplausos gracias gracias